Y sí, este viernes tenemos a partir de las 20 horas un taller sobre prensa, ¿verdad? Como... el taller este consiste en cómo nosotros o toda la departamental y cómo podemos hacer el uso y el mejor manejo de la prensa, ¿verdad? Porque muchas veces nos enfrentamos a notas que nos hacen los distintos periodistas y no sabemos qué hacer o cómo enfrentarlo. Entonces, este viernes hemos invitado a dos o tres periodistas acá de nuestro medio y nos van a dar pautas o nos van a enseñar cómo nosotros tenemos que pararnos frente a la prensa. Y esta actividad la estamos promocionando junto con el encargado de prensa, Fabricio Rossi, que nos va un poco a... nos ha orientado en este tema por su conocimiento, ¿verdad? ¿El próximo viernes a qué hora va a ser la actividad? El viernes a las 20 horas. Queremos invitar a toda nuestra departamental, pero también a todas las otras listas de Vamos Alto, ¿verdad? Porque esto es una actividad que creo que no es únicamente para nosotros, sino que es abierta a todos. Que es una instancia linda para seguir aprendiendo, ¿verdad? Ya hemos tenido el jueves pasado un taller político con la secretaria Cecilia Aguiluz, en la cual también hemos invitado a otras listas y ha salido espectacular. Y bueno, queremos fortalecer y propagar este evento. Gracias. 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 Gracias.